Aquí desde la sede PASCO estamos con dos amigos como lo son Sebastián Mangia, Labori y Walter Macell Ellos se van a medir por la primera ronda del torneo de Rotterdam de la séptima categoría Bueno muchachos, ¿cómo viene la cosa? Cuéntenme un poquito, ¿ya se enfrentaron alguna vez? ¿Se conocen? No, no, la verdad que no nos metimos en plaza ¿Alguno investigó al otro en el perfil? ¿Saben cómo juega el otro? No, no, no Se hacen los dos los tontos Bueno muchachos, cuéntenme este año y este 2014 que recién arranca, ¿qué esperan de este año? ¿Cuáles son los objetivos planeados? Yo personalmente tener un poco de continuidad Si bien el año pasado pude meter varios partidos, tuve casi 5 años igual Por lo pronto tener regularidad y esperar que vaya bien ¿Se va? No, yo igual, ya la jugaron un poco más Aunque el año pasado Bueno, voy a dejar de poder sumar un poquito más en los primeros En los pasos de segunda ronda, pero bueno Este año vamos a ver Batacasa Bueno muchachos, ¿a quién le quieren mandar saludos? Nosotros aprovechamos a mandarle a sus seres queridos A la familia Se va Bueno muchachos, que tengan un muy buen partido Vale, gracias